Siempre baja presión porque se ha desplazado muy lentamente y esta mañana se localiza sobre la costa de la península de Yucatán, México, y al parecer este sistema podría desplazarse durante las próximas 24 horas, lo que indica que la abogada también, la abogada que está solitará podría desplazarse lentamente y eso indica que las condiciones favorables para lluvia persistirán. No obstante, las condiciones son más de una incidencia para la lluvia en horas de la tarde y en la noche, aunque digamos que por la mañana hay lugares donde está parcialmente soleado, hay lugares donde está un poco más nublado, aún no se reporta lluvia significativa en una de las situaciones meteorológicas, pero sí, es altamente probable que esté en agua por la lluvia, porque todavía no reportan acumulados. ¿Cuánto fue la precipitación en Managua, por ejemplo, ayer? En Managua, la estación, obviamente la estación que está ubicada en el aeropuerto reportó 45 milímetros entre la 7 de la mañana de lunes y la 7 de la mañana de hoy, ¿verdad? Pero en otros sectores de Managua también hay otras estaciones meteorológicas que reportan desde la 7 de la mañana de lunes y la 7 de la mañana de hoy. En Managua, por ejemplo, en el sector del cauce Cagualica se reportaron 33.6 y 24 horas. En el cauce que queda aquí por la Forza Aérea 86.2, en el cauce Lomopana 80.6, en el cauce Nejapa 103 milímetros, en Cerro Galán 36.6, en la Borgoña 49.6, en la Concepción 30.4, en San Antonio Sur 72.6 y en Sabanagrande 43.4. Eso nos da una idea de que la lluvia estuvo una distribución bastante pareja en Managua, ¿verdad? Y otros podríamos decir en todos Managua. ¿En Sabanagrande 4? En el cauce 43.4 en Sabanagrande. Es convertido en una depresión tropical en el interior de tierra mexicano. Indudablemente no causó ninguna amenaza para Nicaragua, pero al otro lado la tormenta tropical Humberto es en las aguas del Atlántico Norte. Tampoco va a ser una amenaza para Nicaragua. Acá tenemos una baja, si ustedes la ven ahí cerca de la península de Yucatán. Esto es nuevamente lo que nos va a estar provocando una nueva componente. Nicaragua, sin embargo, no se descarta que se pretengan todavía lluvias en las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur. La siguiente nos está mostrando un pronóstico de lluvias. Todas estas tonalidades oscuras, vean que básicamente están cubriendo todo el territorio. Entonces, por tanto, las lluvias van a ser un poco generalizadas en el país, pero queremos centrar la atención en las costas del Pacífico. Finalmente, es el pronóstico del modelo de cantidades de lluvias. Esto está dado en pulgadas, todos estos colores verdes y verdes oscuros para Nicaragua significan aproximadamente unos 20 a 25 milímetros de lluvia.